Señoras y señores, todo ok, señor Martín Vázquez, el cronómetro en cero, nosotros ponemos nuestro surso en cero. Sí, 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 ya comenzó. Aquí juegan Bolivia y Argentina, tuvadísima jornada. Gana el Nacho, Martín para saltar otra vez. Bien abierto a Darnos, atención, Valaria que está... ¡No, no, 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 no! ¡No, si no lo veo, no lo creo! Si la soplaba Norberto la metía. Sale hacia los costados, de allí viene el centro de la muerte. Desafortunadamente no llegó Botero, pero está haciendo el trabajo correcto de la selección. 9 millones de hinchas, una sola pasión. Paseña, patrocinador oficial de la selección boliviana de fútbol. Ataca Bolivia, pide el Nacho, se viene García, se viene García. Gana García, le va a quedar a Botero, aquí está, aquí está. Tiene para Martín, le planta el dinero, aquí está Martín, aquí está Martín, sí, 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 sí. ¡Gol, gol, 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 gel, gol, 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 gol! Encuentra desarmado Argentina y bueno, la guapa del Nacho. Que termina justamente en el gol de Marcelo Martín. Está ganando el conjunto nacional Joaquín Botero cediendo esta vez para Martín. ¿Cómo pasó de largo Emiliano Papa? Ya nada podía hacer un ejemplo de Acarrizo. Absolutamente. Gana Bolivia, viene por el segundo, remate a largo distancia. 12 minutos señoras y señores La gente está alegre en el estadio Y en su casa y donde lo sigue Aprovechar las espaldas de un saque lateral Vamos a ver en la reiteración Pero fíjate que buena la entrada Está pidiendo Divi Viene Torrico otra vez Ahora con Joaquín, se viene Motero Ahí está el Chacal de Jona en el camino Sigue Joaquín Salía Gago Le va a quedar al conjunto nacional Subió otra vez, el Nacho tira al centro Está en el área Joaquín Motero Al arco Se viene en alto y revivido Bien por el pollo La tiene Rosito al área Soltó Carrizo Atención, seguido por el segundo Bolivia Sacaba el balón Le va a quedar penal Penal señor juez Y señor penal para Bolivia Cayó de arroz en el área Ya no hay excusas para decir No tengo crédito Porque con la micro recarga viva De carga por celular viva Donde veas el logo de Micro recarga viva Inspirar en el club Viva, estás vivo Los dos errores señoras y señores Muy grandes El portero y luego Rizanetti Se viene Joaquín Motero La gente que mira al cielo Para que esto entre Se viene Joaquín Gol Gol Va a salir jugando el plantel argentino Le pegó muy bien Qué calidad Aunque esa patita de Carrizo Mirá Justamente el camillo botero Para alcanzar Para dar el alcance En la tabla de goleadores A Marcelo Martins Con seis levantaciones Ambos goleadores de la selección Y ahora más lejos Históricamente Este es el goleador De la selección boliviana Se aleja Se va cada vez más El botero Pero la importancia De este gol Es trascendental Llega el confronto nacional Atención con Anton Ruedes Entregando para Duri Pegarle ahora Un felito Pase del canto El tercero Está Joaquín Está Joaquín Está Joaquín Fijate la profundidad El pase entre líneas Para el hombre Que llega mejor El quitado Que es la rosa Botero, perdón Balón de Juan Manuel Peña Saliendo Peña Lindo pelotaje Atención Está vitado Joaquín Pueblo ¡Oh! Llega nunca Ruzo Todo era legal Por ese caso Sí lo hacía Cantábamos el tercero Increíble, ¿no? Conéctate con el mundo Y gana Mira al lado Coca-Cola de la vida Más Constructores de ideas Está el punto de áreas 44 minutos Señoras y señores Y la Messi Pero bueno Aquí está Joaquín Se abrió demasiado Señoras y señores Va a esperar a Marcelo Martín Siento por arriba Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¡Vuel, vuel, 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 vuel! La jugada Nace en el pollo Arias Por eso Que gozaba la imagen La televisión Gran pase Para Joaquín Botero Que gana la espalda De Milano Papa Llega en ir a final Perdió el perfil Pero cómo aguanta La pelotita Miren esta Hasta que llegue De cabeza Alex de Rosa Está ganando Bolivia 3 a 1 Lo hizo, lo hizo, lo hizo Alex de Rosa Lo hizo Qué gran gesto El bonito Reyes De ir a abrazar Justamente al hombre Que inició la jugada Dijimos que el primer delantero Es el arquero El que tiene una pelota En su poder Sacó un contragolpe maravilloso Y después lo hizo todo Botero La aguantó Esperó que llegue el volante Cambió de frente A la espalda Con los pocos Que se ve que había Y Alex Que tiene un cabezazo Maravilloso Para poner la diferencia Lo va a marcar Zanetti El Nacho García juega Con Botero Que había bajado La tira Botero Juega Lito Atención Viene a León Que pasa Que Batista Lito Está llegando Márquez En el centro Joaquín Para el cuarto A ver el centro Viene aquí Esta Joaquín Gol 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 Lo habíamos dicho antes Tenía que dejarlo salir Para que tenga Espacio a las espaldas Y ahí está el chacal Se vería toda la defensa De Argentina Creo que fue muy práctico Muy rápido El seleccionado nacional Y viene para Gato Rubino La jugada el 25 Botero Está botero Está chico Está chico Está chico Está chico Está chico Está chico Gol 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 Se terminó Se terminó Se terminó Lo hizo Joaquín Fantástico lo de Gatti, maravilloso lo de Botero porque pica en diagonal, no va de frente a buscar la pelota para evitar la posición adelantada. Dos hombres que se conocen muy bien, esas sociedades que se necesitan dentro del campo de juego, volvió a aparecer, se amplía el marcador. Apareció con todo Bolivia, damas y caballeros en este partido, la mejor cara en toda la animatoria del plantel nacional. La última vez que volvió en la animatoria, ese plantel volviendo se remite al partido local. Más constructores de ideas, la primera empresa publicitaria de Bolivia certificada con el insomnio 2001. Viene Bolivia, atención, balón del conjunto nacional viene Saucedo, el nombre de la U, le sacaron el balón con falta, sin señor. Balón que le pertenece al plantel nacional, atención, probó de larga distancia, le quedó Joaquín Botero, vino para Martins, está ubicado Marcelo, le puede pegar, perdió el ángulo. La tiene Martins, levantó el centro Marcelo, le quedó a Joaquín, está boterito, la tiene el Chacal. El remate al arco, qué golazo. ¡Gol! ¡Gol! Divi lo hizo. En ese abrazo entre las tribunas, entre el abuelo y el nieto, entre el hermano y la hermana, entre el vecino y la vecina en casa. Bolivia le da una alegría, señoras y señores, al país. La selección le gana 6 a 1. ¿Qué remate de Divi? Le pegó con todo el empene. Carrizo la vivió. Lo hizo, lo hizo de Divi Popes, con media docena. Se ha tragado Carrizo. De la derecha hacia la derecha, de la derecha hacia el centro. Y también se pone la pelota allí. Se fue a Subanco con Mancuso a conversar y Barbando Maradona. Y se la soñaba, me parece bien, o se viene Joaquín en el color del partido. Como aguantó el balón. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.